¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva la Cava! Buenas tardes queridos hermanos y hermanas de Carabobo. Vamos a bajar un momentico la pancarta, esta pancarta grandota que está por aquí baja en la pavé, que los que están detrás nos ven, por favor aquella. Los que están atrás nos ven, ya vi que es, ya la vi, ya la vi, ya lo voy a nombrar ahorita, pero bájala porque los demás nos ven, ve. Allá por favor, baja aquella del aeropuerto, un aplauso para los que bajaron la pancarta. ¡Miren! Aquí hoy en Carabobo, Carabobo donde nace la patria, Carabobo. Sintamos hoy allá a la misión transporte, bájala por favor, que los que están atrás nos ven. Por favor, gracias. Hoy aquí en Carabobo, como en toda Venezuela, el pueblo de Venezuela ha salido a manifestar, a decirle al mundo, Venezuela es una patria libre, soberana e independiente, que tiene un solo presidente que se llama... ¡Solidario! ¡Solidario! ¿Cómo se llama? ¡Solidario! 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 Compañeros, compañeras, camaradas, hermanos, la patria está siendo asediada por el imperio más poderoso de todos los tiempos. Un imperio poderoso, genocida, sin escrúpulos de ninguna naturaleza, con muchos recursos y con unos aliados, carentes de la más mínima vergüenza. Hoy el imperialismo norteamericano ha fijado su mirada sobre la patria de Bolívar, sobre la patria de Chávez, sobre nuestro pueblo, sobre el pueblo más humilde, porque ellos saben que le intentará algo contra Venezuela el pueblo más humilde, el que no había sido escuchado nunca hasta que llegó Hugo Chávez, saldrá a las calles a defender la revolución bolivariana. ¡Este pueblo aprendió! ¡Este pueblo no sólo aprendió, sino que este pueblo enseña hoy lecciones de dignidad al resto de los pueblos del mundo. Cualquier otro pueblo del mundo, perdónenme mis amigos de otros países, cualquier otro presidente del mundo ya hubiese retrocedido y le hubiese entregado el poder a los gringos. Pero aquí en Venezuela se equivocaron, aquí hay un pueblo digno y un presidente digno que le dice Gringo, Gojón, Gringo. No podrán con nosotros, se le hemos venido diciendo desde el primer momento, ustedes han insistido en el payaso, en el mequetrefe, que ustedes dicen que es el presidente. ¿Quién de ustedes votó por ese mamarracho? Es más, Venezuela no sabe quién es ese mamarracho. En algunos sitios los nombramos y nadie sabe quién es. Los gringos no saben ni cómo se llama. Le han cambiado el nombre una cantidad de veces porque no saben quién es. Lo que demuestra es que su interés no es poner a Juan o a Pedro o a Luis, es cualquiera. Porque ellos quieren ir por los recursos de nuestra patria. Y ellos saben que Nicolás Maduro no se los va a entregar. Porque aquí nosotros llegamos con Hugo Chávez. Casualmente mañana se cumplen los primeros 20 años de la llegada del comandante Chávez al poder junto a su pueblo. La gente está muy clara, señores escuálidos. Dejen quieto al que está quieto. Este pueblo está quieto, quiere trabajar, quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad. Son ustedes los que han propiciado hechos de violencia. Son ustedes los que han permitido y avalado golpes de Estado. Son ustedes los que están añorando una invasión de fuerzas extranjeras sobre Venezuela. Y ahí está esa amenaza latente. Y nosotros, los que estamos de alguna manera y tenemos papeles de dirigente, tenemos que hablarles claro a nuestra gente. Estados Unidos nos está amenazando con invadirnos. Que quede claro esto. Buena parte de la Unión Europea está ayudando para que eso ocurra. Colombia está ayudando para que eso ocurra el gobierno colombiano. O el gobierno brasileño. Pero no han contado con algo. Que este pueblo también juega. Que este pueblo por las malas no le acepta nada a nadie. Que este pueblo no se va a rendir. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. ¿Qué ha hecho? Y ahí es bueno que nosotros tengamos argumentos. ¿Qué ha hecho la oposición en estos días? Tratar de desaparecer esta constitución. Como ya lo hicieron en el 2002. Ellos saben que en el marco de esta constitución no pueden nombrar ningún presidente ni interino, ni encargado, ni de ninguna naturaleza. Porque aquí fue electo un presidente el día 20 de mayo, que se llama... ¡Ese fue electo! ¿Quién lo eligió? ¡Ese fue electo! Levanten la mano los que votamos por Nicolás, a ver. Más magallaneros. Más votamos por Nicolás que los magallaneros. Así debe ser. Es más amplio. Hay uno que otro de los tiburones por ahí. Mire, mire, Nicolás Maduro fue electo por un pueblo. El artículo 5 de esta constitución, ¿ustedes se lo saben? ¿Lo han leído? ¿Han escuchado de esta constitución? La soberanía reside intransferiblemente. La soberanía reside intransferiblemente. ¿Qué significa eso? Que el pueblo, ni aún queriendo, puede otorgarle esa facultad a otra persona u a otro ente. Mucho menos, mucho menos, otorgárselo al presidente de un país extranjero. Aquí en Venezuela, los presidentes los pone... El pueblo. Así es. Tal cual, así es. A Nicolás lo llaman dictador, ¿verdad? Ellos comenzaron, el dictador Nicolás, porque eso es un manual. Eso es un guión que tienen los gringos. Para aplicarlo en los pueblos del mundo, un manual que se llama De la dictadura a la democracia, de un tipo que se llama Jim Char. ¿Qué dicen ellos? Primero configuramos, hay una dictadura, y luego la liberación para ir a la democracia. Pero nosotros vemos hoy, que Nicolás Maduro es presidente porque lo eligió un pueblo. Y el usurpador, el autoproclamado, no solo es presidente de la Asamblea Nacional en desacato, sino que también es presidente, según él, de Venezuela. Ya va, pero vean al fondo, vean al fondo. O sea, el tipo es presidente de dos poderes independientes. ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el dictador? Él. ¿Por qué si él se siente presidente no entrega a la Asamblea Nacional? ¿Qué está en desacato? No, porque la orden de los gringos es tener el control. Pero yo les voy a decir, y yo estoy seguro que con esto contamos con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela, el pueblo noble de Venezuela. Aquí, en este país, en esta patria de Bolívar y de Chávez, más nunca volverá a gobernar un escuérido, más nunca llegará a Miraflores un escuérido. ¡A Miraflores llegó el pueblo con Hugo Chávez! ¡No volverán! ¡No volverán! Y este pueblo llegó aquí para no volver a ser traicionado. El que traiciona a este pueblo, se seca, pero el pueblo está obligado a cobrársela. El pueblo está obligado a cobrársela, porque si aquí los escuálidos creen, se comprometieron con los gringos y les dijeron, ustedes nos invaden que los chavistas se van a dejar matar. ¿Nosotros nos vamos a dejar matar facilito? Y lo voy a decir aquí en Valencia. Lo voy a decir aquí en Valencia. Cualquier ciudadano que se haga llamar venezolano, o que sea extranjero y llame la invasión en Venezuela, de ocurrir ese hecho, debe ser tratado como enemigo de la patria. Debe ser asumido como un contrario. ¿Ustedes están de acuerdo, es un invento mío? ¿Están de acuerdo? Yo, de verdad, estoy gratamente sorprendido. En verdad, no estoy sorprendido. En verdad, lo que le doy es las gracias a Carabobo por la fuerza y la pasión con que defienden la revolución bolivariana. No estamos sorprendidos. Conocemos del valor de la mujer carabobeña, del hombre carabobeño, del trabajador, de la trabajadora, de la juventud. ¿Dónde están las mujeres de Carabobo? ¿Dónde están los hombres de Carabobo? ¿Dónde está la juventud de Carabobo? ¿Dónde está Carabobo entero? Carabobo es una fuerza. Y les voy a decir algo, perdónenme las mujeres, pero ganaron los hombres aquí. ¿Dónde están los hombres de Carabobo? Campeones, no ganó Magallanes, pero ganaron los hombres. Vamos a una oportunidad más. ¿Dónde están los hombres de Carabobo? Carabobo, ríndanse que están rodeadas. ¿Dónde están las mujeres de Carabobo? ¡Qué viva Carabobo! Nos echaron una cueriza, Magallanes. Como siempre. Fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Había... ¡Que viven las mujeres! ¡Que viven las mujeres! ¡Que viven las mujeres venezolanas! ¡Que viven las mujeres venezolanas! ¡Que viven las mujeres venezolanas! ¡Todos somos milicianos! ¡Todos somos milicianos! Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra nuestros hermanos, el general Dubolay estaba por ahí. Los trabajadores y trabajadoras de toda Venezuela, pero escuchen esto que les voy a decir. Escuchen por favor esto que les voy a decir. La Unión Europea, aquí está nuestro hermano general de división Dubolay Peroso, comandante de la SODI, junto al pueblo, junto a la revolución, con nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Unión Europea nos había dado plazo de ocho días para que Nicolás llamara a elecciones. Afortunadamente, afortunadamente, ahora nos dieron noventa, gracias, qué buenos son. Se los agradecemos de corazón que nos dé tanto tiempo. Pero les voy a decir algo, les voy a decir algo. Desde la Unión Europea, algunos países no les importan los nacionales que ellos tienen aquí en Venezuela. Cuando hago los nacionales, es los hijos de ellos. Con la excepción en este momento de Italia, que ha tenido una posición distinta, a los demás no les importan los españoles que viven aquí. A España no les importan los españoles que viven aquí. A Portugal como que no les importan los portugueses que viven aquí. O los alemanes, no les importan Alemania. Porque ellos están pidiendo que haya una invasión contra Venezuela. Y aquí no hay bomba, solo mata chavistas o solo mata venezolanos. Están poniendo en riesgo a su propia gente. Solo por pensar que se van a dividir a Venezuela en pedacitos y cada uno va a agarrar algo. Y no hablemos de Colombia. Cinco millones de hermanos colombianos aquí, que también son colombianos. Y al gobierno de Colombia no les importa la vida de ellos. Y llaman a invadir a Venezuela. Y llaman a bombardear a Venezuela. No hay bombas, solo mata chavistas o solo mata venezolanos. Ponen en peligro a su propia gente por la ambición, por la locura, por dejarse llevar, por la falta de razón, por la irracionalidad de quien dirige el imperialismo norteamericano. Nosotros hoy, hermanos y hermanas, entendamos, y así debemos asumirlo, si se meten con uno solo de nosotros, se meten con toda Venezuela. Si se meten con Nicolás, nos vamos todos a defender a Nicolás. Si le hacen daño a uno, nos están haciendo daño a todos, unidos. Así nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Y hoy, con esta fuerza que tiene el pueblo carabobeño, con las mujeres de Carabobo, los trabajadores, las trabajadoras, nosotros podemos de verdad decirles, aquí en Carabobo, cualquier intento que ellos hagan, será sofocado por la fuerza revolucionaria y seguiremos teniendo patria y seguiremos teniendo revolución. Y si algo pasa, en Caracas, Carabobo, se va para Caracas a defender la revolución bolivariana. En carro, en moto, a pie, en burro, en lo que nos tengamos que ir, y nos instalamos en Caracas a defender la revolución bolivariana. Hoy día, cuando la patria está en peligro, los tibios aquí no cuentan. La patria no se defiende con tibieza, con una sabanita para que no me dé calor. La patria se defiende con ardor y con pasión revolucionario y amor por esta patria. ¡Invito a Carabobo a todas! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria revolucionaria! ¡Rodilla en tierra! ¡Fusilo al hombro! ¡Bayoneta Calera! ¡Con el morrer de Hugo Chávez en la espalda! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva la patria libre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada!